Amigo, una preguntita, ¿de dónde viene usted? De Santiago Pinotepa Nacional Mira, este, ¿viene a dejar el Santito, el Torito? Sí Ah, bueno, mira, qué bonito ¿Viene de año por año? De hecho, el trío, viene de acá, es una promesa que... Ah, bueno, mira, nosotros somos del estado de Oaxaca Bueno, mira, este, le dejan una promesa del señor Santancherro Aquí con los polineses que vienen de Puerto Rico